La alegría a los niños, como pudieron ver, es algo muy... Me siento muy contento, feliz y agradeciéndolo a todos ellos. ¿Fairo? Muy bien, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Ahora se están haciendo unos estudios y bueno, a esperar resultados. ¿El tema no es para tanto el asunto de la lesión? No, no creo que no es para tanto, solo fue un golpe. Me sentí muy adolorido. ¿Por precaución salió? Por precaución, sí. ¿Tiene que ver con la operación? No, nada que ver. ¿No hay dolor ya? ¿Ya no hay dolor? ¿Ya está bien? Me siento un poco de dolor, pero como ya dije, hay que esperar la parte médica. Vamos a ver qué es lo que se hace. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Tiene que hacerse examen complementario, Mayro? Sí, como siempre he estado haciendo la rehabilitación y terapia. Porque ya saben, son tres operaciones y tengo que vivir constantemente con lo que es la terapia. ¿Pero en la misma zona del hombro izquierdo? En la misma zona, sí, pero más arriba un poco. ¿Dónde fue el golpe exactamente? En la parte del hombro, pero como ya saben, caí un poco mal. Sí, bueno, me volví el dolor, un poco de dolor, nada más. ¿Por precaución salió? Sí, precaución. ¿Pero en la zona del hombro? Sí, así es. Mentalizado para poder ir allá por los tres puntos. Como ya saben, no se nos pudo dar en casa. Pero bueno, hay que levantar cabezas, dejar el pasado atrás y irnos a lo que es Delfín. Claro, ese partido con Delfín va a ser complicado, ¿verdad? ¿Partido con Delfín allá en Malta? Sí, es un, ya saben, un poco difícil. Delfín está jugando muy bien, tiene muy buenos jugadores. Como ya nos vinieron, nos empataron en casa. Bueno, ahora ya están de local y nosotros estamos mentalizados para eso. Pero en ese empate, ¿cuánto complicó en esa aspiración de ganar esta segunda etapa? Nosotros seguimos con la misma aspiración de ganar la etapa. Seguimos con la misma mentalidad, enfocado en lo que es. Y bueno, nada de eso nos decae. Como ya te dije, ahora ya está en el pasado de eso y vamos por el presente. Bueno, a pesar que la ventaja se sigue ampliando en relación a los equipos que van primero. Sí, se amplía la ventaja, pero bueno, nosotros estamos enfocados, ya te dije. Y muy mentalizado en eso. En ningún momento vamos bajo los brazos ni la autoestima. ¿Por qué no pudimos eliminar Barcelona ayer el partido? Porque lo tenía listo la Liga de Equipos. Situaciones de partido, como sabe, no se nos dieron. Pero bueno, nosotros seguimos con la misma mentalidad y enchufados como venimos corriendo en el campo de juego. ¿El problema de ayer no le impedirá que esté el próximo fin de semana? No, creo que no.